La vida del Calvario se oculta en negra nove por un sendero solitario. La Virgen Madre sobe, camina y es su cara jovena, flor de azacena que ha perdido el dolor. En su pecho a la cerrada se han clavado las espinas del dolor. Su cuerpo vacinante se dobla el beso de la pena. Pero sé que adelante camina y sus labios de hielo besan el suelo donde pluma toda una jula. En cada gota de sangre derramada por Jesús el Redentor, sombra peregrina. La Virgen Madre sobe, camina, camina ligera. La Virgen Madre sobe, camina, 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 camina. La Virgen Madre sobe, camina, 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 camina. La Virgen Madre sobe, camina, 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 Es el grito desmarnado arrancado a su carne de mujer. Es el grito desmarnado arrancado a su carne de mujer. Es el grito desmarnado arrancado a su carne de mujer.